Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien en casita, sobre todo teniendo en cuenta los cuidados de higiene necesario. No olvidemos que siempre debemos lavarnos las manos constantemente, como también no nos expongamos. No deben salir fuera de casa si no es necesario. Y si lo hacen, por favor, deben usar la mascarilla correctamente y mantener la distancia social. Sabemos que estamos en el mes dedicado a la, vamos a ver, ayúdenme, por supuesto, el mes dedicado a la patria, donde todos llevamos un patriotismo dentro de nuestro corazón. Así que sintámonos orgullosos de ser hondureños y hondureñas. Yo soy Diana Isabel Padilla Martínez, profesora de educación básica del municipio de Taulabé, departamento de Comayagua. Y vamos a proseguir con el contenido de ciencias naturales de cuarto grado, sobre lo que es la organización y relación entre los seres vivos. Y tenemos lo que es la exploración. Y nos muestra diferentes interrogantes. ¿Lo observan, niños? Muy bien. Gracias por estar atentos. Y dice la primera interrogante, ¿cómo se pueden organizar los seres vivos? Hagamos un recorrido por nuestra mente, niños y niñas, y ¿cómo se organizan los seres vivos? Y la respuesta dice, el mundo vivo puede organizarse en diferentes niveles. La siguiente interrogante dice, ¿cómo es una especie que vive en la misma área? Esta puede ser una comunidad, población y ecosistema. Muchos organismos individuales, ¿cómo pueden organizarse? Células, tejidos, órganos y sistemas orgánicos. En la siguiente presentación les muestro lo que es la introducción de nuevos saberes. Y tenemos el contenido de las tortugas marinas. Su contenido nos dice que son especies migratorias. Nada más que al salir del juego en las playas, entre más reconocidas están las playas de Florida y Yucatán y otros puntos del Estado Americano. Emprenden una desenfrenada carrera hacia el mar. Cientos de tortugas de apenas de 15 centímetros de longitud desafían la fuerza de las olas impulsadas por una herencia genética. Y ahí podemos observar cómo se están desplazando las tortugas marinas hacia las playas, donde ellas pueden anidar. La época de reproducción de la tortuga boba da comienzo en marzo y alcanza su clima en junio y agosto. Una vez ahí empieza a excavar con sus aletas para formar el nido y con esfuerzo y orando la tortuga hembra deposita un centenar de huevos parecidos a pelotas de ping pong. Y se los mostramos en la imagen de la diapositiva, donde podemos observar una tortuga que está esforzándose para depositar sus huevos. De ahí tenemos en la siguiente presentación los lobos cazadores. ¿Lo miran niños y niñas? Muy bien. La organización de las manadas incluyen lobos alfa, que se alimentan primero de la presa muerta y que engentran la mayoría de los cachorros de manada. Son depredadores pertenecientes al reino animal, mediante el trabajo conjunto con otros miembros de su especie. Ellos están organizados en manada, donde existe en la manada un alfa. Alfa quiere decir el que manda, el que dirige la manada. De ahí tenemos niños y niñas, en la siguiente presentación, pájaros alimentan a sus crías. Las aves habitan en todos los biomas terrestres y también en todos los océanos. Los comportamientos son diversos y notables, como en la anidación, alimentación de las crías, las migraciones, el aparentamiento y la tendencia a la asociación en grupos. En general, los polluelos pían en nido reclamando alimento y aprenden instintivamente a reconocer a su padre. De forma que en cuanto a esto llegan, abren por completo el pico. Así los progenitores pueden depositar la comida, como lo podemos observar en la imagen. Ahí están los polluelos o las aves tiernas, ¿verdad? Y su mamá le está depositando el alimento hasta lo más profundo, ¿verdad? Ellos abren el pico y lo que más lo puedan abrir. Y luego la mamá deposita su alimento. De ahí tenemos en conclusión. El mundo vivo puede organizarse en diferentes niveles. Una especie puede agruparse en población, comunidad y ecosistema. Las tortugas marinas son especies migratorias. Los lobos cazadores se organizan en manadas. Los comportamientos de las aves son diversos y notables. En la siguiente presentación, niños y niñas, ¿lo pueden observar? Por supuesto. Dice, observa las imágenes y responde a las preguntas oralmente. ¿Por qué las tortugas emigran? Bueno, vamos a investigar por qué las tortugas emigran. ¿Por qué los lobos cazan en grupo? ¿Por qué los pájaros alimentan a sus crías? Por supuesto, esa es la asignación de tarea. Así que, niños y niñas, tengan buen día. Y saben, siempre los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.